Buenos días comunidad, yo soy Sadie Herrera y estoy hoy acá para darles un video de resultados. Sí, varios de ustedes ya me han pedido que por favor de los resultados de qué es lo que pasa cuando hacemos la primera poda apical. Y sí, ya hemos visto en videos anteriores cómo hacer la primera poda, poda apical. Si usted no ha visto ese video aún, dejo link acá para que vaya y vea desde un inicio qué buscamos con esta poda y este sería el segundo video de los resultados de esa poda. Y en aquel caso tenía tres ejemplos, los mismos que voy a presentar hoy, para que vean qué pasó con nuestra poda. Y dicho esto, con el ejemplo número uno, vemos que en la poda, si ven por acá, dividió y sacó dos nuevas ramas. De hecho, eso es lo que buscamos en la poda apical, que al cortar la yema del crecimiento central, ella divida su energía, ya sea en dos ramas, tres, que es lo que más o menos saca siempre. Rara vez saca cuatro nuevas ramas, ya que el tallo principal no es demasiado grueso. En este segundo caso tenemos igual, que la ramificación fue doble, incluso triple, porque acá viene un nuevo brote. Entonces vemos que es bien importante esa primera poda apical, porque nos garantiza que nuestra planta esté muy tupida desde abajo y no desarrolle nada más una vara muy larga que se vaya toda su energía hacia arriba y tenga pocas hojas. Vamos al tercer ejemplo. Y el tercer ejemplo, la poda apical desarrolló esta rama, esta ramificación, vean, aquí fue el corte, desarrolló de un lado esta nueva rama con sus hojas y echó un nuevo brote aquí abajo, en la base. Entonces vemos que es totalmente recomendable hacer esta poda apical. Ahorita, ¿qué procede con estas plantitas? Bueno, hacerle una segunda poda. Pero eso será ejemplo para el siguiente capítulo, para que vayamos paso a paso y poquito a poco, viendo qué hacemos y los resultados. Muy bien amigos, lo que procede ahora con esta plantita antes de hacer la siguiente poda es fertilizarla bastante. Vamos a fertilizarla, en mi caso le estoy poniendo en este momento triple 17, porque es un fertilizante muy completo. Pero hay muchos otros que luego hablaremos de ellos. Entonces, lo que buscamos con fertilizarlas ahorita es que ellas desarrollen y fortalezcan su caudex, su rama principal y los nuevos brotes de ramas. Para que cuando fortalezcan y crezcan más, podamos hacer la siguiente poda, que va a ser un poquito más adelante, cuando esté un poquito más crecida. Así que espero que les haya gustado este video. Que si tienen alguna duda, comentario, me escriban y ya saben que siempre les contesto. Aunque tarda tantito cuando tengo muchos comentarios, pero siempre les contesto. Entonces, les invito de este lado a suscribirse a mi canal y de este otro lado le dejo una serie de videos relacionada con las podas. Yo me despido por hoy. Soy Sadia Herrera. Bye.